La historia que te voy a contar No sé cómo clasificarla Pues sus personajes no son ni tan comunes y corrientes Ni tan extraordinarios Pero tampoco nada que se pueda considerar normal Me llamo Humberto Sánchez Guerrero Y tengo una empresa de representación de artistas ¿Para qué programa vamos a trabajar? Esta vez no se trata de trabajar de extras Sino de simular un coro gospel Para un espectáculo de Andrés Cepeda ¿Estamos listos? Yo quería artistas Están aquí y me los tengo que aguantar Porque Cepeda tiene buen corazón Entonces los voy a estar mirando No les voy a quitar el ojo de encima ¿Es porque somos negros? O ustedes responden por esta joya O les va a tocar que se consigan otro negro para el coro Ahora más que nunca tenemos que sacar ese coro adelante ¿Necesito el coro como siempre ha estado O es la última vez que ustedes pisan este escenario? Esto no puede estar pasando En este grupo no le importa nada de dónde venga cada cual Sentir que hago parte de algo Me ha hecho encontrar un lugarcito en el mundo ¿Usted va a hacer lo que hace Richard? Sí Si él puede, cualquiera puede ¿Mamá?